La vida futbolista es un poco más bonita de lo que la gente piensa, porque entrenamos todos los días, menos un día que descansamos, suelen ser los martes. Y pues nada, solemos ir a entrenar por la mañana, solemos terminar sobre las doce y media o la una, y bueno, ya pues a casa a comer, cada uno a descansar y por la tarde cada uno pues hace lo que más le gusta. Así como a mí me gusta venir aquí al gimnasio, otra gente estudia, otra gente pues hará otro tipo de hobbies y poco más, los fines de semana tenemos que trabajar, sábado y domingo, y los sábados por la tarde pues solemos aprovechar pues para eso, para dar una vuelta, para ir al cine, pues con las novias un poco, con la familia, dar un paseo un poquito más tranquilo para estar preparado para el domingo. Y la verdad que desde el primer día que llegué pues me siento súper, súper querido, en el campo, cuando voy por la calle, cuando me ven en el supermercado a un aficionado, en el gimnasio, sobre todo el día a día cuando me truto con alguien siempre con buenas palabras lo que tienen para mí y estoy súper agradecido de eso. La verdad que en esta categoría, en segunda B, muy pocos equipos tienen esta afición y desde el primer momento, como ya dije en alguna ocasión, cuando en el campo se nota esa gente, ese rugido del nuevo vivero, es eso que nos hace fuerte en casa y sobre todo cuando estás en el campo es un apoyo que es incondicional. Durante la semana, por lo menos yo, al principio de la semana pues yo como un poquito más de proteína, pechuga de pollo, un poquito de hidratos con el arroz y sobre todo cuando se va acercando el partido solemos comer más hidratos de carbono, más pasta, más... Y durante la semana pues ya te digo, ensalada, pescado, pechuga de pollo, de pavo, todo un poquito, es una dieta equilibrada y sana y sobre todo beber mucha agua que es muy importante para limpiar el cuerpo y no tiene mucho más... Al final es una dieta equilibrada y en función de los días de entreno ser más fuerte o menos fuerte y meterle más hidratos y menos proteína. Bueno, esa pregunta está clara, creo que es más la fama que lo que realmente es porque el mes a domingo como te digo siempre estamos trabajando y al final los fines de semana son cuando a la gente joven le gusta salir pues nosotros tenemos que estar currando y sobre todo pues aprovechamos esos ratitos libres que tenemos como algún día libre que nos da el míster y aprovechamos para salir con nuestra gente y despejar un poco la mente y la cabeza que también a veces hace falta. Y sobre todo es, ya te digo, la fama porque en este badajo yo creo que la gente se cuida a muerte y estamos preparados para los partidos. Bueno, pues a mí lo que me gusta mucho es deporte en general, sobre todo como ya veis estar en el gimnasio y con los perros al paseo por la montaña, perderme un poco, me gusta realmente todo, me gusta todo el deporte de motor, me gusta el equismo, me gusta al final deporte en general. ¡Gracias!